Bueno queridos papás, profesores, en esta segunda lección les traemos un tema muy interesante que es conociendo el órgano del cerebro, el órgano que nos ayuda a funcionar y es muy importante este tema porque nos va a dar significados claves para el resto del módulo y del curso, así que les quiero pedir el favor que presten muchísima, muchísima atención. Los estudios en neurociencia nos indican que todo lo que tradicionalmente habíamos trabajado o desarrollado bajo el gran paraguas de la pedagogía moderna funciona porque el cerebro funciona de esta manera y que hay otras estrategias pedagógicas usadas en épocas anteriores y que no han funcionado como también hay otras que definitivamente sí han funcionado. Y las que no funcionan es porque pues hay una simple y sencilla razón por lo cual no funcionan y es que van en contra de cómo nuestro cerebro adquiere de manera natural el conocimiento y de hecho pues hay estrategias pedagógicas que aparentemente sí funcionan, sí dan un resultado de manera inmediata pero que a largo plazo han podido desdibujar o deformar o crear algún tipo de trastorno en el proceso de pensamiento y que por lo tanto frustra esa capacidad de aprender que tienen nuestros hijos o nuestros estudiantes. Bien, sabemos cómo aprendemos, ya hemos visto un poco más acerca de lo que es la neurociencia que se divide en tres aspectos. Uno es la misma neurociencia la cual estudia toda la parte fisiológica del cerebro, la segunda es la psicología que se encarga de estudiar la mente, cómo es la mente y qué genera esos pensamientos en la personalidad de cada uno de nosotros. Y tercero obviamente está la pedagogía que es la metodología que nos ayuda a preparar los conocimientos, a llevar a nuestro estudiante aprender y también cómo enseñar de una manera propicia para nuestros hijos o estudiantes y lo que pretendemos es que durante este curso tengamos la posibilidad de tener mejores prácticas educativas para nuestros hijos en el aula de clase y poder emprender gran, no grandes revoluciones, no, no grandes revoluciones sino buenas evoluciones, lo suficiente para que cambie el proceso de pensamiento de cada uno de nuestros muchachos pero también de nosotros. Tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar nuestro pensamiento y por lo tanto pues no quedarnos única y exclusivamente con lo que ya somos sino hacer los cambios correspondientes para ser más observadores de nosotros mismos. Entrando ya más en materia de las neurociencias siempre buscan diferenciar las funciones de la mente y del cerebro. La mente es el conjunto de facultades intelectuales y de funciones psíquicas de las personas, de hecho la mente es todo lo que vemos en otra persona, es lo que tú ves en mí, es lo que yo veo en ti, es lo que vemos en las diferentes personas cuando interactuamos con ellas. De hecho uno de los estudios que influye tanto en la neurociencia es la sociología que es el que estudia ese conjunto de mentes que crean conforman culturas y sociedades. Eso es muy interesante porque si ustedes han viajado a diferentes países se dan cuenta que cada país tiene una cultura porque ese conjunto de mentes han creado unas normas que tácitamente hacen que sea un concepto para ellas. Mucho más específico es el estudio del cerebro en la neurociencia, o sea, la parte fisiológica, las funciones que tiene el cerebro en nuestro sistema nervioso central en nuestro cuerpo. Obviamente el cerebro es el soporte de la mente. Ahora, relacionémoslo con un computador. Si tú ves en el computador tienes el hardware y el software, ¿cierto? Igual es muy parecido nuestro cerebro y nuestra mente que el computador. Toda función psíquica, toda función mental surge de la actividad o del funcionamiento que hay en el cerebro y esto es muy importante diferenciar que una cosa es la mente, otra es el cerebro, que el cerebro es el que se encarga que la mente funcione. Entonces esto es fundamental para tener claro el resto del tema que vamos a ver. Así que repito, desde las neurociencias lo que se hace fundamentalmente es estudiar el cerebro. ¿Y qué es el cerebro? Es un órgano biológico que es el soporte de la mente. Y las funciones de la mente surgen del funcionamiento del cerebro, de la actividad que tiene el cerebro y el sistema nervioso central. Todo esto por medio de las neuronas y las conexiones que se hacen a través de ellas en el mismo cerebro. Lo que hacemos desde las neurociencias es estudiar esto. ¿Cómo se activa el cerebro? ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo aprende el cerebro cuando está motivado? ¿Cómo aprende cuando estamos obligados? ¿Cómo aprende cuando tenemos miedo? ¿Cuándo aprende cuando tenemos pereza? También estudia cómo se desarrolla el cerebro, cómo se van formando esas conexiones neuronales y aún cómo se van formando desde antes del nacimiento hasta alcanzar la edad adulta y muchísimas cosas más. Y lo que para mí es muy importante hace que correlaciona toda esta actividad y todo este proceso de formación con las diferentes facultades o conexiones que hace el mismo cerebro. Esto lo que hace es que va desarrollando en nosotros ese proceso que llamamos inteligencia. Una de las cosas que enseña por ejemplo es por qué nadie recuerda nada antes de cumplir los tres años. O bueno, no necesariamente los tres años, puede ser dos años y medio o pueden ser cuatro años, pero recordamos muy poco de esa época. ¿Qué le sucedía al cerebro antes de cumplir nosotros tres años? ¿Qué hacía? ¿Será que porque lo hemos olvidado es que todo lo que se hizo antes de los tres años no sirve para nada? Y lo hermoso de la neurociencia es que explica todos estos procesos y nos dan unas respuestas que nos sirven para poder construir procesos de pensamiento buenos, avanzados. Este es el cambio generacional real, no son las tecnologías, es nuestra tecnología. Algunas características que tienen que ver con el cerebro es que pues es el órgano por excelencia del cuerpo, tiene el tamaño de un coco, o sea no es más grande que un coco, su textura es como la mantequilla fría la que se pone en la nevera, así, es como grasoso, pero es exactamente como la mantequilla fría. El cerebro tiene forma de nuez con dos hemisferios conectados, una serie de surcos que también llamamos surcos neuronales y está formado por unos 85 mil millones de neuronas. En los años 90 se creía que podíamos tener 400 mil millones de neuronas o 100 mil millones de neuronas, pero ya se tomaron el trabajo los neurocientíficos de comprobar que hay entre 85 mil y 95 mil millones de neuronas. Hay cerebros que tienen 75 mil millones de neuronas y otros que pueden tener los 85 mil millones de neuronas. No es preciso, pero si es un promedio muy exacto, pues ya tenemos noción real de cuántas neuronas. Pero no se trata de cuántas neuronas tenga el cerebro para ser más inteligente. Se trata es del número de conexiones que logremos hacer con esas neuronas. Lo importante no es un cierto número de neuronas, eso sí, a partir de cierto límite, pues, que nos haga funcionales para las necesidades que tenemos, pero no se trata precisamente como les decía del número de neuronas, sino de las conexiones que hagamos, de cómo entrenemos nuestro cerebro, nuestros pensamientos, para que podamos tener esas conexiones que necesitamos para ser mucho más conscientes de los procesos que hacemos en nosotros mismos o a través de la educación de nuestros padres o de nuestros profesores. Es importante destacar que nuestra vida mental surge de estas conexiones. Una neurona que no se conecta con otras rápidamente es eliminada porque no tiene una función que sirva al cerebro y al proceso de pensamiento. Se ha comprobado que hay neuronas que pueden tener conexión o estar conectadas con otras 10, 12, 15, 50 y el número máximo que se ha descubierto de conexiones es 10.000. Entonces, fíjense que las neuronas se intercomunican entre sí para crear patrones, procesos de pensamiento. Y esto nos demuestra que hay una complejidad muy seria en todo el proceso de nuestro cerebro, en el proceso de pensamiento. Y aquí yo quisiera hacerte una reflexión, porque muchas veces perdemos el tiempo pensando bobadas. Y resulta ser que nuestra máquina perfecta, que es el cerebro, no pierde el tiempo en eso, sino que si somos conscientes de todo el sistema que existe creando lo que pensamos, seríamos más conscientes de lo que pensamos y no nos dejaríamos llevar por bobadas. Imagínense que tenemos un millón, o sea, un millón de millones de conexiones neuronales. Son tantas las conexiones que incluso Albert Einstein, aunque no se habían hecho estos descubrimientos, se atrevió a decir que podía ser igual número de estrellas en nuestra galaxia. O sea, son demasiadas, son infinitas las conexiones. Y cada conexión se ha dado, queridos padres de familia y queridos profesores, en la medida que vamos aprendiendo. ¿Y con qué nacemos nosotros los seres humanos? Con algo que se llama curiosidad. Usted puede dejar un bebé en una habitación sin que salga, pero algo le va a llamar la atención, va a mirar y va a explorar. La curiosidad es la madre de las conexiones en nuestro cerebro. Las conexiones neuronales son tantas, 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 que si digamos que las pusiéramos en fila, lograrían dar la vuelta al mundo cuatro veces por el ecuador, o sea, por la parte más ancha de la tierra. Imagínense, y se los digo así, el poder que tenemos, el poder de saber pensar. Somos la máquina más perfecta de la naturaleza, pero no sabemos pensar. Aquí quiero especificar qué es una conexión neuronal o neural, como lo dicen los científicos. Y esas conexiones son el aprendizaje como tal. Y ellas se van haciendo y rehaciendo en el transcurso de nuestra vida. Van tomando profundidad y significado en la medida que tenemos experiencias a partir de ese conocimiento que vamos adquiriendo por lo que es la curiosidad, incluso desde antes de nacer para que se forme el cerebro, pero también se terminan de crear solamente hasta nuestra muerte. Lo que nos deja claro que todo ser humano tiene el poder de aprender, de pensar, de cambiar de opinión, de profundizar en sus saberes toda la vida. Algo que es importante destacar es que no siempre hacemos el mismo número de conexiones nuevas. Por ejemplo, durante las etapas de primera infancia, en la niñez, en la pubertad, es donde más conexiones se hacen en nuestro cerebro. Y en la edad adulta, pues se van haciendo cada vez menos. Es curioso, ¿no? De los 0 a los 5 años, por ejemplo, el niño es una esponjita que recibe absolutamente todo estímulo que el ambiente le da. Y por lo tanto, su cerebro es en la etapa de mayor desarrollo de toda su vida. Se crean, las arruguitas se llaman circunvoluciones angulares y se crean esa cantidad de circunvoluciones que hacen que el cerebro obtenga mayor información y conocimiento. Aquí vale la pena destacar eso, ¿no? Muchas veces cuando el papá o el profesor ofrece alguna información al niño, no se convierte en conocimiento si no hay una trascendencia. La información pasa por las vías laterales del cerebro y no se quedan o no se interiorizan. Se necesita de una experiencia significativa o, en otras palabras, del uso de las emociones para que ese conocimiento quede. El cerebro aprende lo que necesita para sobrevivir, pero siempre está ligando el aprendizaje con una emoción. Así que se necesitan las emociones. No sé si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes, eso sí me pasó a mí. Aquí ya con eso les dije mi edad. Pero existe un dicho aquí en mi país que dice la letra con sangre. Exactamente. Y ese dicho es porque trae un significado emocional. O sea, que si no hay sangre, pues no hay un cambio, no hay un aprendizaje. Y eso era lo que antes se vivía acá. Ahora, lo que estamos buscando a través de la educación significativa es generar una emoción en ese aprendizaje que le estamos dando a nuestro hijo. Una emoción positiva es lo que queremos, no una emoción negativa. Porque cualquier emoción hace que el significado, el concepto, la idea quede ahí, quede establecida en sus redes neuronales. Pero no sé si ustedes se han preguntado alguna vez dónde podemos almacenar nosotros la memoria. Porque pues todo lo que aprendemos tiene que quedar en alguna parte para poderlo recordar. Y nuevamente les hablo de las conexiones neuronales. Pues es ahí donde se guarda esa información. Fíjense que los científicos descubrieron cómo el cerebro cuando nacemos, esas circunvoluciones o esas arruguitas, pues no son tantas en el momento de nacer. El cerebro se va arrugando cada vez más en la medida que aprende. ¿Por qué se arruga? Se arruga precisamente porque como no hay un espacio para que siga creciendo, en ese caso seríamos súper, súper cabezones, entonces lo que hace es que para que quepa en el mismo cráneo, tiene que irse arrugando, 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 pero dando todas esas matices ya en las redes neuronales que permiten que sea una persona de mayor y mayor conocimiento. Entonces, entre más arrugadito, pues muchísimo mejor. Hicieron una comparación con los cerebros de los simios y se dieron cuenta que ellos no tienen tantas circunvoluciones, sino las básicas, las necesarias para sobrevivir y que el cerebro de ellos es social. De igual forma nuestro cerebro social, pero nosotros tenemos mayor capacidad para sobrevivir porque nosotros, aunque no estamos dotados físicamente para sobrevivir, sí tenemos este cerebro que nos enseñó a crear herramientas que nos protegen, que nos permiten cazar, que nos permiten estar como estamos en este momento. Es increíble como nosotros, como especie, hemos sobrepasado los límites, somos la especie dominante que en algunos casos creo que también somos la más ignorante por el daño ambiental que hacemos, pero sí tenemos esa facultad, tenemos un cerebro supremamente grandioso y unas redes neuronales que podríamos saber usar mejor. Y el fin de esto no es venderles una utopía, queridos papás, queridos profesores, estos estudios arrojan ya en la actualidad que podemos cambiar la mente de nuestros hijos, de nuestros estudiantes si empezamos a ofrecerles patrones claros desde pequeños para que creen redes neuronales mucho más o mejor elaboradas para que tengan una vida mucho mejor y muchísimo más inteligentes que nosotros. Así que cuando aprendemos, esa memoria es un patrón de conexiones, un patrón que nos permite usar y recordar lo que hemos aprendido a corto, a mediano o a largo plazo. Si aprendemos algo nuevo, nuevo en nuestra vida que nunca sabíamos, se crea un nuevo patrón de conexiones, inicia otro patrón de conexiones. Pero si por ejemplo aprendemos o profundizamos un tema que ya conocíamos, en donde ya existe un patrón de conexiones, el mismo cerebro lo que hace con ese patrón que ya ha sido visto en una vez anterior, busca precisamente esos patrones así como hace el computador y las carpetas y al encontrarlo lo que hace es que afianza el conocimiento y crea más redes neuronales que tienen que ver con ese conocimiento. Lo interesante de todo esto es como el mismo cerebro refina el conocimiento anterior con el nuevo, lo une, hace que hayan coincidencias, lo confronta, lo que no sirva también pues obviamente va recreando un nuevo significado en diferentes aprendizajes. Y esto es muy importante porque entonces vemos como el cerebro crea conocimiento a partir de conocimientos anteriores y va cimentando mucho más profundo ese árbol del conocimiento que puede tener cada persona en el área que está aprendiendo o estudiando. Y yo creo que esto que estamos hablando puede darnos una idea de lo importante que es dar aprendizajes idóneos en los primeros años de vida. Porque eso que se aprende queda para el resto de la vida y cualquier aprendizaje nuevo se va a sustentar sobre el primero y si este aprendizaje fue erróneo generará unos conflictos para el resto de la vida. Obviamente no van a ser conflictos eternos si esa persona se enfoca en cambiar esos conocimientos y cambiarlos por algo mejor. Pero siempre va a quedar esa información, ese conocimiento erróneo como el que sustenta el árbol del conocimiento que estamos creando. De hecho a muchos de nosotros nos ha pasado, puede ser, con nuestros padres, que nos hayan dado ideas que no corresponden. Ideas por ejemplo como el racismo, como juzgar a los demás, como no querernos a nosotros mismos. Quisiera poner un ejemplo, puede ocurrir que tú hayas tenido una familia en la que te rechazaron permanentemente, en donde lamentablemente de pronto tu mamá tenía un problema con las drogas, en donde no te dieron el amor que correspondía, donde los significados del amor fueron completamente diferentes al estándar de la población. Pero tú en la vida vas descubriendo que el amor es de otra manera, entonces tú puedes ir realimentando ese concepto, pero siempre ese significado inicial, primario, es el que va a quedar. Y requiere de esfuerzo para poder hacer un cambio y no cambiar ese conocimiento, sino sustentarlo, ponerle otras capas para ir haciendo que crezca ese concepto y cambie el significado para que sea mucho mejor para ti. Desde mi vida personal quisiera ponerles otro ejemplo, y era el significado que yo le di a las mujeres, por ejemplo. Yo tuve una novia quien me traicionó de una manera muy evidente, y espero que me entiendan con evidente, la descubrí en el acto con otra persona, pero resulta ser que yo me creé un concepto de mujer erróneo a partir de ahí. Y obviamente sabiendo yo que ese concepto podía ser erróneo, porque yo estaba viendo desde el cristal de la emoción, siempre me esforcé por hacerlo mejor y obviamente tolerar, soportar, no herir a la mujer, más siempre tuve una prevención en ciertos aspectos en mi juventud, hasta que un día conocí a alguien que me hizo cambiar ese concepto y me di cuenta que el amor podía tener otra visión, podía existir otra forma de amar, y me di cuenta que era posible que no todas las mujeres fueran iguales. Entonces a eso es a lo que me refiero, ahora yo les pongo este ejemplo de mujeres y relaciones, pero eso te puede pasar con tu cuerpo, con tu autoestima, con el dinero, con la creencia que tienes de dinero. Por ejemplo, un papá pudo haber tenido expresiones peyorativas hacia el dinero y decir, no, es que los ricos son unos ladrones, es que el que tiene plata es que es ladrón, es que el dinero trae problemas. Es que toda esa información se queda en el cerebro del niño, y esa información va creciendo con ella y la va sustentando cada vez más, obviamente por la repetición del papá o la mamá, sumado ya a sus experiencias, que ahí es donde podría haber un cambio, puede ser que el niño le vaya muy bien y sea muy próspero, y empezará con esa lucha mental para poder cambiar el concepto que su papá o su mamá le diera, y empezará a luchar hasta que logre cambiarla. Ahí está el secreto de la pobreza, cuando las personas nacen en pobreza, viven en pobreza y continúan en pobreza, es porque no tuvieron la capacidad de cambiar ese primer concepto que los podría hacer próspero. Entonces fíjense lo importante que es una buena enseñanza en la primera infancia, y me salió en verso sin ningún esfuerzo, pero es que así es queridos padres y así es queridos profesores. Así que esta segunda lección, conociendo el órgano del aprendizaje, nos deja muy claro que podemos hacer cambios en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros estudiantes, si decidimos seguir este camino. Espero que esta lección haya sido de su agrado y que la puedan llevar a la práctica cada día. Tarea, me hacen un favor queridos papás, queridos profesores, mírese a sí mismo y analice cuántos conceptos, cuántas ideas erróneas de pronto usted tuvo de niño y descubrió que no era así cuando creció. Pero además de eso busque, ¿qué ideas puede considerar usted que sean erróneas? Recuerden que antes creíamos que la tierra era plana y ahora sabemos que es redonda. Entonces la iluminación está en observarnos a nosotros mismos y en darnos cuenta de lo que pensamos y en lo que creemos. Y una vez que tengamos esa lista, podemos empezar un cambio real, volver a enseñarnos, volver a aprender y cambiar todo lo que somos. Dios los bendiga y los espero en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!